Bastaron apenas 10 minutos para que alrededor de tres delincuentes premunidos con arma de fuego vaciaran la casa de Eves Rosendo Cociatado ubicado en la cuarta etapa de FUNAVI San Martín. El robo se registró este último fin de semana. Los ladrones para perpetrar el hecho ingresaron por la parte posterior del inmueble violentando una de las puertas. Una vez adentro, se llevaron todo lo que encontraron a su paso entre artefactos y una mototaxi, todo valorizado en aproximadamente 20.000 nuevos soles. Esta parte la habían palanqueado, esta parte. Esto está palanqueado. ¿Han echado esta puerta para poder ingresar? Han ingresado por la pared, por el techo, y esta parte la han palanqueado, y por acá han entrado. Y una vez que han entrado acá, todo el movimiento de mi casa, han reventado la puerta de mi cuarto y se han sacado las llaves, un juego de llaves, han estado probando todo, han encontrado la llave de la cochera, se han llevado una mototaxi, todos mis artefactos, mi lavadora y todas mis cosas que tenía aquí en mi casa. ¿Cuánto son personas en el interior de la pérdida? Dice, mi sobrina ha visto a tres. ¿A tres? Sí, tres. Tres asaltantes ha sido con pistola, porque a mi sobrina... ¿Amenazado? Sí, cuando vio, estaba tendiendo su ropa afuera, ha salido a decirle, ¿qué pasa? ¿Qué es la cosa de mi tío? Y la han amenazado con un arma, que no hable o si no lo mataban. Y mi sobrina ha ido a reclamar a la comisaría, al puesto de policía de un par de cuadras, y el policía le ha dicho que no tenía movilidad y no había personal para que venga inmediatamente. Y yo tengo el nombre del policía que no apoyó ese momento. Acá me averigüe el nombre, se apellida Guamaní Murguía, que está en el puesto de acá de Fonabi Cuarta Etapa, que mi sobrina ha ido a reclamar y nunca llegó, ni mandó a ningún policía a ver ese momento. Ese momento que ha ido, tenía para seguir, pero como nunca llegó el policía y mi sobrina asustada... ¿Qué señaló a su sobrina en que se movilizaban estos sujetos? En un auto azul, medio tipo Jeep. ¿Anotó la placa? No, la anotó la placa, pero cuando iba a la comisaría me dice que la placa no concuerda con ninguno de esos. Pero sí, mi sobrina ha visto a los asaltantes. ¿Cuánto calcula el robo? ¿Cuánto está valorizado los artefactos? Por lo menos estoy entre 15 a 20 mil soles con la mototaxi de mi hermano, con todo eso se han llevado. La sobrina de la víctima, quien fue la que vio cuando los fascinerosos salían del domicilio con los objetos de valor, valientemente los encaró, pero nada pudo hacer para evitar el atraco. Aún con los nervios, relató los momentos de terror que presenció. Estaba tendiendo mi ropa en el techo y no sé cómo me di cuenta que eran tres chicos. Y bajo por preguntarnos, porque no los conocía. Bajo y le digo a mi cuñada, Dairi, están robando la casa de mi tío, le digo, salgo corriendo y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué están sacando las cosas? Y al toque me vieron, eran tres chicos, dos estaban sacando lavadora, televisor, y al toque me vieron, el chofer comenzó, se subió al toque el carro y cerraron la puerta y el carro arrancó de frente. ¿Amenazaron? Sí, me insultaron, me insultaron, me inventaron la madre, me dijeron, cállate que te voy a matar. Y lo único que hice fue quedarme parada porque mi hija estaba atrás nada más. Y al toque, ni bien ellos arrancaron, se fueron corriendo al toque, me fui corriendo a la comisaría a sentar la denuncia y bueno, el colmo también, había un policía, le dije que ahorita acaben de robar y que nos apoyen, porque lo único que el policía me dijo fue que ahorita estaba solo, que no había ni siquiera un ayudante que lo pueda ayudar y me regresé nada más porque esperando y nunca llegaron. El agraviado pide que se investigue el hecho y se captura el zampones porque esta es la tercera vez que le roban y nunca alcanza justicia. Tengo acá mis costas. Que ya tengo como cuatro, tres robos tengo aquí en mi casa. ¿Tres veces que ha sido víctima de robos se ha podido identificar a los sujetos? No, ahí sí nos han, nos han hecho dormir y ahí donde se han llevado las cosas también me vaciaron, me hicieron dormir. Que la policía esté un poquito más atento cuando haya, cuando haya este, así, este tipo de asalto, que le den una movilidad para que los policías estén siempre apoyando.